No te enamores nena de mi Porque seguro que llorarás Soy un amante de la vida Me gustan todas, no lo puedo evitar No te enamores nena de mi Porque seguro que sufrirás Soy como el sol alumbra a todas Soy como el viento, no me puedo parar Olvidarlo, olvídame, olvídame Olvidarlo, olvídame, olvídame Ey, 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 ey Ay, ay, me lo comisto, por Dios, por Dios No te enamores, nena de mí Porque seguro que llorarás Soy un amante de la vida Soy como el viento, no me puedo parar Olvidarlo, olvídame, olvídame Olvidarlo, olvídame, olvídame Olvidarlo, olvídame, olvídame Olvidarlo, olvídame, olvídame Un, dos